Que tal camaradas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Ablaw A la que le gusta el perreo en exceso Ablaw 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me pide que eres una tienda de aquí Y yo quiero todo lo que sé que es una tienda de aquí ¡Cantando! 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 Mis camaradas pues continuamos aquí en el Coca-Cola Flow Fest 2019 Ya está por caer la noche, ya son aproximadamente las 5 y media Hay 3 escenarios grandes y pues se puede decir 4 con el carrito, ¿no? El Dancing Deck Ahí viene toda la banda para acá Hay buenos perreos, lo que les comento es así No hay tanta música buena, pero La verdad hay muchas chicas La mayoría son mujeres en este tipo de eventos Vienen acá, bien arregladas Bien sexy, verdad Es algo que me sorprendió de estos eventos Así que el outfit es Transparencia y mezclilla Este es el outfit de aquí de Flowfest 2019 Camaradas, nosotros continuamos Espero se estén divirtiendo, espero estén perreando Y si no, pues ni morro Pierdense Bien vamos con la mejor actitud Vamos a ver que más pasa Te acompañamos Como dice, ustedes lo saben Tengo toda la noche viviendo Mirando tu flow Arregna carne alguna vez Escucharé a mi voz Que toque entre tú y yo Y algo de nuevo Por qué camaradas Ha salido la noche Vénganlo a todos Porque ya está nada más Que hermosa vida Que tú eres de ese lado Porque yo Y la banda ya está con la mejor actitud Está Dani Oshan en este momento Terminando esto viene El mamarre, mamarre Señores Vaina con todos ustedes En un momento más cuando termine Acá el buen Dani Así que señor Ya nada más ¿Qué vista tenemos? ¿Qué vista tenemos? 360 grados Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo hay que para despertarte De este momento Baby go Te busco a dar tu último beso Si te guardas Ok camaradas Pues continuamos aquí En este Coca-Cola Flow Fue el 2019 Vean nada más Aquí de este lado Las venís de Enchúlame Y aquí están enchulando A todas las chicas De este lado Las están peinando Las están poniendo guambas Así que señores Esta es una área Como especial Como VIP Para toda esa gente Que viene A este festival A este evento Así que vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo quedan las chicas? ¿Qué les parece? Acompañidme A ver qué tal Vámonos Nunca me beso En el culo de sobra Nadie la controla Si mucha mía Se quita la ropa Roca Oye amigo Yo quiero una huya A todo el mundo ¿Cómo dice? A ver qué tal Tra, tra, tra Vámonos Así que me tra Tra, tra, tra Vámonos Hasta que me Tra, tra, tra Tranquilista Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Voy a México! Mamá, mamá, mamá Como lo mueve esa muchachota Mantiendo en la cama Bota se bota Y yo portaba aquí Con esta nota La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud Si no me dajo para ahí Quieres que no se le ha llorido La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud La juventud Chicho, chicho, chicho Chicho, chicho Así es camaradas, si ustedes se quejan del metro de la Ciudad de México Vean nada más, cómo está esto No se avientan Ahorita toda esta banda se va para allá Porque viene Ozuna en el escenario de Spray Camaradas, así que pues ya terminó Huayna Ya terminó Danny Ocean Ahora la banda se dirige para allá Para el escenario de Spray Porque pues ahí viene Ozuna Entonces ahora si viene el ferrero de ese lado Acompáñenos, vamos a ver Vamos a ver qué tal se pone ahí Vamos a ver aquí Que muchas gracias Gracias Hay algo que debuta en este lugar Pero por otra cosa de la vida De esa persona Lo que siente como yo Y no puede pasar nada Tiempo Yo te la llevo a hacer Dime, qué opinas si te vas conmigo Y de noche más o menos Soy tu familia Que no se mueve a acabar O sea, yo te la llevo a hacer Puedo pasar nada O sea, yo te la llevo a hacer Y de noche más o menos De noche más o menos Como va a hacer ¿Vamos a hacer aquí, arriba, arriba, arriba? Padugo Yo te la llevo a hacer Hoy no sé porque soy así Mi quiere tanto rentable Hoy en lo que Y de noche más o menos Si tú me levo a hacer Y de noche más o menos Y de noche más o menos Ok camaradas, pues como no puede faltar en los festivales de perreo o siempre donde hay reggaetón Existen los madrasos Y este Coca-Cola Flow Fest 2019 no fue la excepción Así que camaradas, esto fue lo malo, pero de ahí en fuera todo surgió como si nada Que creo que hasta estas chicas se hicieron cuatas y se empezaron a compartir la mona que por eso empezó el play Yo me volviendo a veces Y cuando el puto desaparece de la nota sufriéndote Yo me imagino en la cama cantigándote Y como es que me hacía Ok camaradas, miren nada más la novedad Ahora sí hicimos un party bus Ya no mamá Hay banda bailando acá Así que tú puedes entrar en DJs arriba, tú te pones a bailar Aquí en el Coca-Cola Flow Fest 2019 Ya lo saben, aquí con la mejor actitud Bailando electrónica, aquí hay electrónica Aquí no hay perreo Para nosotros ¿Cuál es tu Door Fest 2015 A mioute A mioute A mioute A mioute A mioute Finalidad Tuve Suena A mioute O What A mioute por amigos que no son amigos de verdad pero que siempre te van a escribir y ahora a lo juro y sentirse en nuevo olvidando las pelas de piel ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere ser ok camaradas pues continuamos aquí en este festival de reggaetor y ahorita estamos aquí del lado barcel para la gente que viene se puede sentar puede ver un poco del evento y obviamente se echa se echan unas papitas y las chicas me acaban de inventar acá un dicen un de todo así que vean nada más lo que viene hagan de cuenta que son como unos dorilocos pero en papas no 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 tomándose la foto del recuerdo, conviviendo con ellos, una sorpresa para toda la gente que viene aquí a este festival, que buena onda no, un buen detalle, un buen detalle de este, de este gran artista para todos sus familiares. Así es, ya está, unos minutos de subirse al escenario, al escenario principal que es el de Coca-Cola, así que camaradas, DJ Balvin ya a punto de cantar uno de los grandes éxitos que tiene, pues ya no. Pero antes de eso, convivir con toda la gente, con todos sus fans, y por qué no, tomarse la foto, la foto del recuerdo. ¡Gracias! 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 Va para arriba, va para arriba Va mejorando, pues sí Pero también uno no sabe lo que Lo que hay en nuestras espaldas Entonces, pues camaradas No se claven en eso Échenle ganas, vamos para adelante Y como dice el J Balvin Ni de izquierda ni de derecha Vamos a echarle ganas Todo para enfrente Soy del medio Y con la mejor actitud Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Y yo lo que quiero Es que quiero Lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de la favorita Y mucho ser Hacer en la moralidad Y la cosa que hay en mi pepe Y ahora ya me amas como antes Y yo sé que tu padre No te quieren conmigo Y no sé si serán conmigo Y no sé si serán conmigo No sé si serán conmigo Y no sé si serán conmigo No te voy a empezar, no te voy a empezar Son los ritos para enamorar Y una seducha es a tu antojo Y en tu rechizo no puedes acabar Que ya no tengo de gustarte Y una seducha es a tu antojo Por más que ya no te voy a empezar Escajate con tu antojo Ok camaradas, pues hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Nos despedimos desde el autódromo Hermanos Rodríguez Que fue el Coca-Cola Flow Fest Pues ya lo quito porque la verdad Más de 180 decibeles a un metro de distancia Camaradas, los micrófonos Horrible, horrible Pero ya tenemos una nueva videocámara Miren nada más Vámonos modernizando Vámonos actualizando Y mejorando los videos Para todos ustedes Así que señores Se acaba el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben No decimos adiós Sino hasta la próxima Y no se olviden que el próximo video Es el NotFest 2019 Que se vivió algo muy muy cañón Así que vámonos camaradas Hasta la próxima Y muchas gracias Bye Chau Chau